¡Gracias! 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 igual 3 al área nomás no se me canto no se me canto no se me canto no se me canto te la doy y la revienta en la granja no se me canto no le metes el triángulo no se me canto el resultado de estar bien preparado ¡Suscríbete al canal! 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 Pedro, tienes micro, habla Pedro Cierra arriba, Pedro, pico, pico, pico no lo veo igual es porque no lo veo un fin de minuto toma un fin de minuto toma y ya 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 no se No, no quiero Adelante Lina de la barrera 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!